Música No te duermas camarón, es que se están vacilando Música Buenas, gracias por los aplausos Cada día tiene su pan y cada noche su bendición Vamos a divertirnos y a compartir toda una hora La hora del swing, la que prende El programa del pueblo y de Dios Arriba Javi Vida, 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 vida En breve El debut internacional De Manuel de Cabral en la que prende la del swing Lo prometido es deuda Arribita Javi ¡Voy! ¡Epa! ¡Alegria! Manuel Manuelito Manuel Manuelito De Cabral En breve en la que prende Arriba, 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 arriba Uy Me muestra Enrique, Haití Que ya para Etiopía Afrique no tiene hambre Vamos a brindarle comida Dominicano Los cariños de Cabral Los mexicanos Los besos míos Uepa Que bueno, eso viene en breve En la que prende la de swing La parte más fuerte Del cuerpo no No es el corazón Gracias por la llamada Pero no es el corazón Más adelante Te cuento Que bueno Estamos viviendo Un tiempo En el cual cada quien busca Su propio beneficio Ocurrió una vez Un nieto que quería tanto a su abuela Que el dijo Yo no quiero que le pase nada a mi abuela Y si así fuese Que venga lo malo Y me lleve Cuando llegó lo malo Y le preguntó A quien me llevo Le hizo así A la abuela Un tiempo difícil De verdad Porque cada quien busca Su beneficio propio Yo quiero estar bien Antes que Mi mamá Antes que mi papá Antes que mis hermanos Antes que todos Los que me rodean Y parece ser que el amor Se agota Se gasta Se extingue Con el correr del tiempo No sentimos Esa fuerza Del amor En las personas Esa corroboración De la pasión De la compasión Del individuo Estamos viendo cada día Personas Que buscan lo suyo Y en un tiempo así Es un tanto difícil a veces Creer en Dios Porque nos llenamos De falta de fe De inseguridad Dejamos de creer incluso Hasta en nosotros mismos No encontramos el amor No encontramos la paz No encontramos la verdad No encontramos Una respuesta Que afirme Que somos humanos Y que verdaderamente Tenemos En nuestros corazones El amor de Dios Vamos a ver un poquito De lo importante Que es estar seguro De que aunque no encontremos Amor en el mundo Dios tiene ese amor Por nosotros Seguro que si Que el tiene ese amor Para nosotros Y si el lo tiene Para nosotros Podemos recibirlo Y compartirlo Con los demás Arriba Javi ¿Quién puede entenderme O ponerse en mi situación Donde está el famoso Dios Que según ama al pobre Hay alguien que puede entenderte Te conoce desde siempre Ha prometido estar contigo Hasta la muerte ¿Cómo poder aceptar eso Mientras yo muero de hambre? La vida me enseñó Que aquí no existe Ni el Dios Padre Aunque te hayan dejado Él siempre se acuerda de ti Te muestro un Dios de amor Que es real Y ahora está aquí A diario duermo en el suelo Y la calle Es mi refugio Desde la cima del mundo Caí al más bajo suburbio Mi ropa sucia y rota Mis pies siempre andan descalzos Pocos me hablan Y los que lo hacen Me hablan de un Dios falso Tal vez la vida que has llevado Lo sé No ha sido muy bella Has rotado y has caído A causa de tus consecuencias Pero hay una diferencia De que todavía estás vivo Es el motivo Por el cual de Dios No dudes la existencia El único Dios que conozco Vive en mí Se llama odio Se apodero de mí Después que caí desde mi podio ¿Cómo creer en alguien Que si caigo Me llama demonio Si supuestamente es real Que haga ahora algo notorio Lo convierte en pan la piedra Solamente porque quieras Si hace algo lo hace por amor Para que no te pierdas Has creído en el odio Porque amor no te ha mostrado Dios no dice Te condeno Dios te dice Te levanto Te maldigo Yo te amo No puedo ¿Quién eres? Fui enviado ¿Por quién? Por el que no ves Pero te ve Su amor nunca dejará de ser Y a pesar de que lo niegue Siempre permanece fiel No sabes de dónde vengo Ni todo lo que he pasado Que por más de 20 años Muchas cargas he llevado Y apareces de la nada Hablarme de un Dios de amor Para mí ese Dios murió Cuando a mi madre se llevó Yo no sé de dónde vienes Ni estoy en tu posición Pero en segundos Dios cambia 20 años de maldición No aparecí de la nada Recuerda que fui enviado Soy respuesta de tu madre Que por ti estuvo orando ¿Por qué me encuentro así? Si a nadie le he hecho daño Traté de buscar un padre En las cajas de cigarros El dolor me hace más fuerte A medida que pasan los años Mejor vete de aquí Anda con tu cuento a otro lado No te das cuenta Que dentro de ti hay un gran valor Buscaste llenarte Con más vacío En vez de amor Ni hablaste de dolor Cuando el mayor dolor Jesús pagó Sanando cicatrices de heridas Que hay en tu corazón Si no cierras tu boca Puro te apuñalaré En esta selva de cemento Solo me sé defender Ponerme sentimental El que se dio perdió A quien mataron Por ir aunque mi esperanza ya murió Apuñálame Hazlo No me defenderé Mátame ahora mismo Si tú quieres Pero entiendes que Cada gota de mi sangre Y cada trozo de mi ser Te dirán Jesús te ama Aunque aún no creas en él ¿Por qué demonios? No te alejas Y acabas con tu discurso ¿Por qué rayos? Perder tiempo Con un alma sin valor Háblale a alguien bueno Y nos ahorramos los disgustos Que te hacen pensar Que para mí Hay algo de perdón Tu precio es mucho más alto De lo que piensas de ti No tengas en poco Lo que la sangre pagó en tu vida Pues ella ya te limpió Y él no te quiere ver sufrir Siempre hallarás perdón Porque esperanza hay todavía Esperanza Te repito que ya murió Mientras viva Seguirá más viva La única solución Para el mundo El único elemento capaz De hacer cambiar el curso De las noticias Y de la accionar humano Es poder recibir Y tener ese amor de Dios Ese amor de Dios A nosotros los imperfectos Si pudiésemos capturar Destellos de ese amor En nuestros corazones De seguro Que seríamos más felices Y como sociedades y pueblos Caminaríamos mejor No tendríamos tantas Malas noticias Constantemente Tanto odio Tanta persecución Tanto enfrentamiento Tantas cosas negativas Y absurdas Que se ven en la humanidad Insistimos en practicar Y predicar ese amor Para pedirle a Dios Que sea posible un día Poder sentir En nuestros corazones Ese deseo De darle a los demás Lo que deseamos Para nosotros mismos Debuta en la hora del swing La que prende En la mismísima Antesala del programa Un artista 24 kilates Que se ha anunciado Constantemente En la hora del swing Las últimas dos semanas Y ya está aquí Listo para presentar Su espectáculo ¡Wepa! El escenario Esperando A Manuel De Cabral En la que Prende la del swing Arriba Bienvenido ¡Wepa! Es que yo no puedo Vivir sin ti Arriba 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 Ahí está él En breve En la hora del swing Manuel De Cabral ¡Wepa! Yo soy el doctor Oficina médica Doctor Bayo Estamos aquí En Alto Manhattan En San Nicolás Entre 184 A 185 Ahí está nuestro teléfono En pantalla Hoy quisiera hablar Desde algo Que muchas personas Me están preguntando Hablar sobre el ébola Primero un poquito De información Del ébola El ébola Es una Una virosis Enfamielophilovirus Usó Que se llama Una Enfermedad Febril Hemorrágica Donde hay sangrado Toda la membrana Del cuerpo Y el Tipo de ébola Que está ahora mismo En la noticia Está rondando En África Básicamente Uno que tiene Una mortalidad Del 70% Donde hay sangrado Ella vino a visitarme Y por ahí mismo se fue Cuando le enseñé la chincha Ella se mandó a correr Yo solo le enseñé la chincha Y ella se fue de una vez Y a dónde pica la chincha Yo también le enseñé Y cómo pica la chincha A ella yo le demostré La chincha Están en Manhattan La chincha Están en el Bronx Y si Lumen No la para Se van a chupar New York Están en esta Tena Irland En Brooklyn En Queen También Y si alguien No la para Se van a meter Al tren Ella te pican por arriba La chincha Ella te pican por abajo La chincha Ella te pican por el medio La chincha Te pican por todos los lados La chincha La brincon La brincon La brincon La brincon En Manhattan En el Bronx La chincha Se te meten al colchón La chincha Y si alguien No la para La chincha Se van a chupar New York La chincha Están en esta Bien La chincha En Brooklyn Queen también La chincha Y si alguien No la para La chincha Se van a meter Al tren La chincha Ella vinieron de Arabia La chincha De Europa y Canadá La chincha Y si alguien No la para La chincha A todos nos van a picar La chincha Ella vinieron de Asia La chincha De latín y africán La chincha Y si alguien No la para La chincha A todos nos van a picar La chincha Se pican a Donardo La chincha Allí sí Allí sí Allí lo La chincha Y si alguien No la para La chincha No van a picar A todos La chincha Ellas te pican Por arriba La chincha Ellas te pican Por abajo La chincha Ellas te pican Por el nuevo La chincha Te pican Por todos los lados La chincha Te pican groundbreaking traditions La chincha Ellas te pican Por downtown La chincha Ellas te pican por mi las chin Te pican por todos los lados La chin La chin La chin La chin La chin Ya ¡Ey, ey, ey! ¡El pico! ¡El pico! Ellas vinieron en barco ¡La chincha! Por el aire y por el mar ¡La chincha! Y si alguien no la para ¡La chincha! A todos nos van a picar ¡La chincha! A mi gente ni yo quitan ¡La chincha! No nos dejemos acabar ¡La chincha! Vamos todas a fumigarla ¡La chincha! A este insecto es liminal ¡La chincha! Dígale que sí, el pico ¡La chincha! ¡El pico! ¡La chincha! ¡El pico! ¡La chincha! ¡El pico! ¡La chincha! Manuel de Cabral en la que prende la de swing ¡La chincha! ¡Vengo ahora! ¡Arriba! ¡La chincha! ¡La chincha! ¡La chincha! ¡La chincha! ¡Eres tú! ¡Que me puede ver con la pola! ¡Y tan solo con tu carme yo me puedo locatar! Gracias, yo soy el Dr. José Valle de la Oficina Médica Dr. Valle y estamos aquí en Alto Manhattan en Cendécorras entre 184 y 185 y está nuestro teléfono en pantalla Hoy quisiera hablar desde algo que muchas personas me están preguntando, hablar sobre el ébola. Primero un poquito de información del ébola. El ébola es una virosis, también el filovirus, uso lo que se llama una enfermedad febril hemorrágica, donde hay sangrado toda la membrana del cuerpo. Y el tipo de ébola que está ahora mismo en la noticia está rondando en África, básicamente uno tiene una mortalidad de 70%. ¿Qué representa eso para nosotros? Para nosotros aquí en Estados Unidos nada. Para la gente en África, muy mal. Básicamente allá tenemos un problema sanitario, donde ni falta de infraestructura, donde hay hospitales suficientes para poner a estos pacientes y aislarlos de la comunidad y que han tenido transmisión de la enfermedad que todavía no se ha podido parar y la comunidad internacional está trabajando en eso. ¿Qué nos representa para nosotros aquí en Estados Unidos, en República Dominicana? Muy poco. Hemos tenido un paciente, alguien que vino en un avión, que estaba infectado, desarrolló síntomas aquí, ese paciente infectó dos enfermeras, puede ser que aparezca otro más, que lo trataron y ahí llegó el problema. El gobierno tiene todo eso cubierto, no hay ningún problema con eso, eso no va a pasar de ahí. ¿Qué representa de riesgo para la comunidad en general? Nada. Aquí ustedes pueden mostrarse en avión, en su tren, en su guagua, puede viajar, montarse en un barco y usted no va a tener ningún problema. Lo que está yendo ahora mismo es que estamos en campaña política, los políticos se han agarrado de esto para empezar a hablar, que es lo que ellos hacen, la noticia que está aburrida siempre, se agarra de esto para empezar a entrevistar a Tito Nimundach y en realidad el riesgo es sumamente mínimo. Ahora, ¿qué usted debería tener de miedo ahora mismo? A la influenza, que mata de mil personas en Estados Unidos todos los años. Por favor, si usted no se ha vacunado, vacúne, se vacuna a sus niños. Tenemos un entorovirus regado, que ha mandado muchos niños bien enfermitos para el hospital. Cerramos una escuela aquí en Long Island hace como tres o cuatro días para desinfectarla. Enseña a su niño a lavarse las manos. Si el niño o la niña está enfermo, déjelo en su casa. De eso usted tiene que cuidarse de la ébola. Usted no va a tener ningún problema. Ahora, cosa de tener pendiente. Seguramente va a aparecer otro caso de otra gente que se haya pasado por el cordón sanitario que tienen en África Occidental y va a llegar aquí, como va a llegar a los países de Europa del Oeste y no va a ser ningún problema. Lo van a tratar. Ojalá que con la experiencia que tenemos arrendadas, lo tengamos pendiente y no se infecte otro personal de salud, que es sumamente triste. Hay que tener pendiente que los muertos que tienen en África Occidental y en Iberia, por ejemplo, 10% son personales de salud, que son héroes. Las personas que están fajadas tratando a esa gente. Eso es algo que tiene el problema y seguro que ya ese problema desapareció aquí. Por favor, no me diga, me dijo un paciente antes de ayer que está pensando en cancelar un viaje que tiene por el euro. Usted no tiene ningún riesgo, ningún peligro. No vea la televisión si ese es el problema. No la vea para usted ni siquiera tenga que pensar en eso porque en realidad usted no está a ningún riesgo. Muchas gracias. La bandera del sabor tiene un nombre. Tabares Restaurant. Especialidad en carnes, pollo a la brasa, mariscos y platos a la carta. Porque aparte de tener el mejor sabor, también tenemos bandera y nombre. Somos Tabares Restaurant en Brooklyn. El sabor de la bandera. Comida para toda clase de eventos. 234 Cleveland Street, entre Fulton y Atlantic. Teléfono 3472404609. Calidad y confort. Tabares Restaurant. Llegó la Navidad, compadre. A celebrar todo el mundo. Merengue moderno en la más fina expresión. Para bailar bonito, elegante y sabroso. La receta. La receta. La receta. No hay nadie más como tú. Contrataciones al 212 470 4637. 646 320 9790. Presenta Rafael Bomba Brito. Si tu problema es real, nuestra solución es natural. New Life Nutritional Center. Con una sola cápsula al día, elimínese apetito. Profesionales certificados para diseñar tu programa de salud natural. Y baje de 8 a 16 libras en dos semanas. Grasas acumuladas en brazos, barriga, muslos y espalda. Programa para diabetes, colesterol, presión alta, impotencia, estreñimiento, gases, mal aliento. 714 West 181 Street, 212 923, 6386. 200 Tygman Street, 212 304 8880. 153 East 188 Street. En El Bronx, 718 329 1636. En Newark, en el 170 de Ferry Street. 973 991 2224. Y en Paseic, en el 316 de Monroy Street. 862 591 2188. New Life Nutritional Center. ¿Qué será, qué será lo que tiene el nuevo caridad? ¿Qué será, qué será lo que tiene el nuevo caridad? ¿Qué será, qué será lo que tiene el nuevo caridad? ¿Qué será, qué será lo que tiene el nuevo caridad? Y si a ti te falta algo y tú quieres preguntar, seguro que tú preguntas, ¿dónde está Miguel Monta? ¿Qué será, qué será lo que tiene el nuevo caridad? Y si a ti te falta algo y tú quieres preguntar, seguro que tú preguntas, ¿dónde está Miguel Monta? ¿Qué será, qué será lo que tiene el nuevo caridad? El nuevo caridad de Miguel Monta. Donde la comida supera el sabor. ¿Qué será, qué será lo que tiene el nuevo caridad? ¿Qué será, qué será lo que tiene el nuevo caridad? ¡Atención a la quemazón de Lainan en Dion! Todas las sábanas, solo 10 dólares. Todas las cortinas, solo 5 dólares. San Nicolás Avenue, esquina 175. Liquidación total. Llevo Navidad, vamos a gozar. Llevo Navidad, vamos a gozar. Corte masculino, rápido, moderno, profesional. La juventud se impone. Rogelio y Jimmy, graduados en Nueva York. Escogidos como los más sobresalientes del año por la Barbershop Association of New York. Ellos están en J&F Beauty Salon, 944 Columbus Avenue, casi esquina de la calle 106. Citas al 646-669-2666 o al 347-356-6773. Para ellos el asunto de su pelo es asunto profesional. Rogelio y Jimmy, graduados en Nueva York. Respira decencia y calidad al hacer tus compras en el más elegante y surtido supermercado de Nueva York. A Associated Supermarket, localizado en Negro Avenue, esquina Elwood, teléfono 212-304-1300. Y en Broadway, esquina de la calle 215, teléfono 212-304-1200. Vegetales, carnes, frutas, bebidas, deli, enlatados, productos orgánicos y gourmet a los mejores precios. Atención a nuestros especiales. Arroz Carolina, extralargo de 20 libras, 6.88 con su compra de 50 dólares. Café Bustelo, lata de 10 onzas, 2 por 4.98 con su compra de 20 dólares. Aceite La Mazorca, 2 calones y medio por solo 16.88. Estoy orgulloso de comprar en Asociere, los mejores precios y productos frescos y más baratos. ¿Quieres más? Pues toma más. Arroz Reisland de 50 libras, 18.88, 10 plátanos verdes tamaño Big Papi, completamente gratis con su compra de 100. A Associated Supermarket, calidad y buenos precios. A Associated. Cada clínica tiene su doctor. El nuestro está en su oficina. Yo soy el doctor José Valle y aquí en nuestra oficina nosotros creemos que usted merece tener un doctor que lo conozca personalmente, pueda resolverle el 99% de sus problemas y pueda verlo cuando usted lo necesita. Oficina médica Doctor Valle, 1487 San Nicolás Abrio. Él conoce nuestros quebrantos y tiene para cada uno la solución. Asma, diabetes, colesterol, hipertensión, gastritis intestinal, enfermedades de la piel, artritis, medicina primaria, especialidades. Llenamos formularios médicos de inmigración. Y recuerde, tiene que invertir en su salud primero. Oficina médica Doctor Valle, 1487 San Nicolás Abrio, 212-877-6200. Todo a su tiempo, pero primero tu salud. Y tan solo con tu carme yo me puse loca. Señores, de vuelta con ustedes en la hora del swing, la que prende. Bueno, el embajador norteamericano en la República Dominicana visita el procurador de la República. Y aunque no tiene el mandato de ir a llevar un mensaje, se basa en que los Estados Unidos siempre han tenido una política de cero tolerancia con la corrupción. Y fue también de su parte a darle un espaldarazo al procurador de la República Dominicana. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la corrupción. Fueron sus palabras en la visita al procurador. ¿Cuántos no piensan que hay un mensaje en esa visita? Un mensaje del alto mando estadounidense. ¿Cuántos piensan que la visita del embajador al procurador no es algo personal? No es algo que emana, que sale de su decisión propia y personal. ¿Cuántos no pueden pensar que su actitud, visita y mensaje es el mensaje de esta nación? Es el mensaje del presidente Obama, del gobierno y de los Estados Unidos. La visita del embajador norteamericano al procurador de la República, Francisco Domínguez Brito. La bola pica y se extiende. Vamos a continuar con más música. La parte elegantemente musical de esta noche está presidida por Manuel de Cabral, el hombre de la chincha. No sé cómo se va a hacer él cuando la gente le diga en la calle, ahí va el hombre de la chincha, porque el tema es muy jocoso, popular y peculiar. Adelante, Manuel de Cabral. En la que prenda de swing, bienvenido hermano, buenas noches. ¿Se está abierto eso? Buenas noches. Ah, pero tú vienes ready. Listo to go. ¿Cómo te sientes en la hora de swing? Cuéntame. Bueno, bomba, me siento bomba. Qué bueno. Bien, 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 muy bien. Qué chévere. Tu saludo y mensaje a las comunidades que ven la hora del swing, a los televidentes del programa, a tus fans que te siguen en todo Estados Unidos, República Dominicana y el mundo. Bueno, con respecto a la hora del swing, le puedo decir a mi gente que este es uno de los programas que debemos apoyar. Tremendo programa. Tremendo programa. Gracias. Y este hombre tiene una energía que Dios lo bendiga. Se le pega a uno. Otra cosa, a mi gente del mundo, ya ustedes se acuerdan, humildemente, La Chincha Manuel de Cabral, eso está por ahí, búsquenlo. También tengo unas cuantas canciones, tengo un CD, pero la producción va a terminar pronto, cuando complete los 10 temas, van 7. Me encanta La Chincha. La Chincha está en Manhattan, La Chincha está en el Bronx, ¿Eres el compositor de La Chincha? Sí. Una epidemia, prácticamente se puede decir, sacudió la ciudad de Nueva York y sus áreas aledañas, también llegó a New Jersey y otros estados, una plaga terrible, pero se ha logrado controlar bastante el problema de La Chincha. Hace algunos meses era algo insoportable y veíamos constantemente una cantidad enorme de colchones arrojados en las calles, en la basura, a consecuencia de La Chincha. ¿No pensaste en ningún momento que hacer un tema a un insecto de ese tipo fuera algo un poco despectivo o chocante para la gente? De ese tipo moletoso, eso había que hacerlo. Sí, porque imagínate, cuando yo dije que La Chincha se iba a meter al tren, ya eso hace días, y mira, se metieron al tren. Se metieron al tren, hasta las ratas. Todavía hay que poner atención. Hasta las ratas. Bueno, tu número telefónico, vamos a suministrarlo más adelante, estás disponible para actuar con la orquesta y también como solistas. Con la orquesta y con la pita, como quieran. Perfecto, está radicado en New Jersey, en el Bronx. En el Bronx. En el Bronx, perfecto. Bueno, pues vamos a continuar disfrutando del arte que tú creas a través de la composición y la música en la hora del swing, la que prende el debut internacional de Manuel de Cabral. Cabral. Ando buscando un amor que me sepa comprender, que me trate como amigo y como novio también. Yo sé que la encontraré, yo sé que la encontraré, y el día que yo la encuentre, por mí ya me quedaré. Yo no le prometo el sol, la luna ni las estrellas, no me gusta prometer, cosa que no cumpliré. Le prometo un buen hogar, con una nevera llena, una casita en la playa, con muchas cositas buenas. Le daré su credit card, le daré, y un caro para pasear, yo le daré, vacaciones cada año, le daré, con prisa pa' todos los lados, yo le daré, mucho amor por la mañana, le daré, mucho amor pa' ti mi vida, yo le daré, de noche y de madrugada, le daré, tres, cuatro veces al día, yo le daré. Y tú crees que puede ser, le daré, y lo quieres demostrar, yo le daré, enséñame lo que tienes, le daré, con tu swing para bailar, enséñamelo, pasito pa'lante, enséñamelo, pasito pa' atrás, enséñamelo, echándote fresco, enséñamelo, vamos a vacilar, enséñamelo, tú no tienes que ser, enséñamelo, la nena del solano, enséñamelo, solamente yo quiero, enséñamelo, que te guste bailar. Salsa de la Buena, Manuel de Cabral, en la que prende la de swing. Salsa de la Buena, Manuel de Cabral, en la que prende, salsa, 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 enséñamelo, moviendo los hombros, enséñamelo, demuéstrame acá, enséñamelo, como tú te mueves, enséñamelo, bailando mamá, enséñamelo, subiendo y bajando, enséñamelo, pa'lante y pa'lrás, enséñamelo, enséñame ya, enséñamelo. El arido de su pelo, yo se lo haré, se lo haré frente al espejo, yo se lo haré, su juguito de guayaba, yo se lo haré, se lo llevaré a la cama, yo se lo haré, se lo haré yo con cariño, yo se lo haré, tempranito en la mañana, yo se lo haré, le prometo se lo haré, yo se lo haré, todo se lo voy a hacer, yo se lo haré, no debes saber lavar, yo se lo haré, no debes saber planchar, yo se lo haré, Ni tampoco cocinar Yo se lo haré Pero si debe bailar Yo se lo haré Si usted cree que puede ser Yo se lo haré Mi amiga y mi mujer Yo se lo haré Venga aquí para que baile Yo se lo haré Como usted lo quiera hacer Yo se lo haré Salsa, salsa, salsa Cabral Tumado y sabor Manuel, ven cabral Se prendió la pista, arriba Vengo ahora con Manuel de Cabral Arriba Eres tú Y tan solo con tu calma Yo me quedo loca Las chicas más sexys y atractivas Las noches más atrevidas Es que son divertidas Los caballeros se animan DJ grupos en vivo Las mejores bebidas No te arrepentirás Visítanos Nupolo 2 Lounge Ambiente explosivo Los jueves La hora del swing En vivo 138-11 Jamaica Queens Teléfono 718-526-4204 Su estilo le ha dado un nombre Su nombre prestigio Pinto Bakery Biscocho para toda ocasión Quinceañeros Bodas Bautizos Cumpleaños Picadera típica Dominicana San Nicolás Avenue Esquina 192 Teléfono 928-2200 928-2200 San Nicolás Avenue Entre las calles 184 y 185 Antes era nitín Ahora es pinto Pinto pinta con sabor El mejor bizcocho dominicano En Nueva York Bello Travel Service Una agencia multiservice Que lo tiene todo 22 años de experiencia En la preparación de impuestos Con rapidez Responsabilidad Y profesionalismo Los mejores planes En seguros para taxis Mejores precios Pagos mensuales Comodísimos Bajos depósitos Además Envíos de dinero Paquetes turísticos Excursiones Luna de miel Cruceros Y mucho más 2986 De Fulton Street Esquina Elton Teléfono 718-827-1600 Qué bello es venir A Bello Travel Si quieres pasarla bien Hay un lugar súper bien La estrella Bar-Restaurant En asunto de comida Cinco estrellas A la carta El mejor menú Como lo quieres tú Shows en vivo Todos los fines de semana Para gente bien Y va Hazte una parada Giron Avenue Esquina 171 Teléfono 718-293-9789 Y en la 180 esquina Webster Avenue Teléfono 718-329 0166 La estrella Bar-Restaurant Twin's Pharmacy La farmacia De toda la familia Hemos crecido Para usted Para poder responder A cada una De sus necesidades Hemos crecido Con usted Para brindarle Un servicio Más amplio Conveniente Efectivo Y cómodo Hemos crecido Por usted Para ganar El apoyo El reconocimiento Y el respeto Que usted Nos brinda Y para devolverle El doble De lo que usted Espera Twin's Pharmacy Doble servicio Doble calidad La grandotota De Washington Heights Teléfono 212-927-5570 No siga sufriendo De mala digestión Estreñimiento Problemas intestinales Y las complicaciones Que estos causan Ya está disponible El combo de vida La fórmula Más efectiva Para desparasitar Desintoxicar Y limpiar El sistema digestivo El combo de vida Del Dr. Nahr La milagrosa Fórmula a base De hierbas Que está cambiando vidas Obténgalo En tiendas De productos Naturales Y farmacias O pídalo Al 866-999-1055 Atención A la quemazón De Line en Endion Todas las sábanas Solo 10 dólares Todas las cortinas Solo 5 dólares San Nicolás Avenue Esquina 175 Liquidación total Trabajos en hierro Y soldadura Ya tienes la solución SG Group Gates Trabajos en hierro Soldadura Especialidad residencial E industrial Railing Fensas Puertas de seguridad Escaleras de emergencia Puertas enrollables Manuales Y eléctricas Especialistas en hierro Y soldadura Llame al teléfono 646-286-6617 SG Group Gates Garantía absoluta No hay forma De que aquí Usted Se sienta mal Tenemos el cuidado Y la sensibilidad El respeto Y el profesionalismo Que esta profesión Requiere El mejor negocio Es la atención Y el buen servicio Nuestro verdadero negocio Es su satisfacción Santa Teresa Una farmacia Con cara Y con nombre Yo Vengo aquí Porque aquí Me tiende bien 206 y décima Avenida Teléfono 212-304-4541 Luis Salmonte Y su familia Toda una vida Dedicado al servicio De la medicina Entregamos medicinas En la República Dominicana Ordénelas aquí Y recibalas allá Tenemos su cruzada En Puerto Plata República Dominicana Santa Teresa Una farmacia Con cara Y con nombre No es asunto De tiempo Es asunto De conocimiento New Generation Salón La nueva generación De la belleza Hacemos todo lo que se hace En un salón Pero de una forma Más elegante Profesional Y moderna De rizado Rayito Permanente Semipermanente Corte Lavabo Secado Y extensión De pelo Acrílico Manicuri Y pedicuri 888 Amsterdam Abreo Casi esquina 103 teléfono 212-666-4877 New Generation Salón La nueva generación De la belleza Bienvenido A New Generation Hair Design Donde usted viene Y dale como muñeca Su estilo Le ha dado un nombre Su nombre prestigio Pinto Bakery Biscocho para toda ocasión Quinceañeros Bodas Bautizos Cumpleaños Picadera típica Dominicana San Nicolás Avenue Esquina 192 Teléfono 928-2200 928-2200 San Nicolás Avenue Entre las calles 184 y 185 Antes era nitín Ahora es pinto Pinto pinta con sabor El mejor bizcocho dominicano En Nueva York Para su fiesta Llame a Berto Reyes El duro del acordeón Merengue típico Aplomao Discotecas Eventos Fiestas privadas Festivales Y más Él la pone Donde va Berto Reyes El único merenguero típico Que no ha contaminado El género Llame 646-246-3253 646-246-3253 Si en verdad quieres bailar y gozar A Berto Reyes Debes llamar Además Transportamos trova Y arreglamos cualquier tipo de problema Con tu acordeón Llama 718-426-0454 718-426-0454 Berto Reyes El duro del acordeón Presenta Rafael Bomba Brito Eres tú Que me puede ver Y tan solo con tu carla Yo me voy a colocar Ok Buenas noches Bienvenidos a la edición de noticias internacionales De la cadena rusa RT Choques con policías Que impidieron la multitud Linchar a un conductor de bus en México Los residentes de Teoloyucan, México Han quemado varias furgonetas Y se han enfrentado Con los agentes policiales El incidente Se registró Después de que los uniformados Impidieran a la multitud Linchar a un conductor de bus Que atropelló a dos peatones Unión a toda costa Tanques rumbo a Barcelona Sorprenden a los internautas Hasta donde pueden llegar Los enfrentamientos Entre el gobierno central Y el catalán Los usuarios de las redes sociales Han sido sorprendidos Por la publicación de imágenes De vehículos blindados Y tanques Que se dirigían a Barcelona Tenemos más noticias Bélgica Choques entre policía Y activistas Dejan más de 20 heridos Miles de personas Han salido a las calles De Bruselas Para protestar Contra las reformas Previstas por el gobierno belga Se han registrado Choques entre la policía Y manifestantes Que lanzaban piedras La próxima noticia Una anciana Provoca un accidente Múltiple en China Como se ve En las imágenes De video De vigilancia Un autobús Tuvo que frenar Bruscamente Para evitar chocar Contra una anciana Que se encontraba En medio de la carretera Antes de virar Hacia el carril contrario Y golpear A un camión De frente En ese momento El autobús Dio la vuelta Atropelló a la mujer Y golpeó A un segundo autobús Al menos 10 De los pasajeros Del autobús Resultaron levemente heridos Y la anciana Sufrió Múltiples fracturas De huesos Más noticias En la hora de swing La que prende Estados Unidos Habla con el activista De 90 años Detenido Por alimentar A los pobres La política De Florida Estados Unidos Vuelve a detener El activista De 90 años Arnold Abbott Mientras se partía Comida gratuita A personas sin hogar Bajo una nueva ordenanza De la ciudad De Fort Lauderdale Sus acciones Benéficas Son ilegales Choques Alimentados Por luz solar Calientan motores Rumbo al desierto Los equipos Que participan En la competición Atacama Solar Race De vehículos Que se alimentan De energía solar Se alinearon En las calles De Santiago La carretera solar Atacama Es un evento Que reta A jóvenes creadores De todo el mundo A cruzar El desierto De Atacama Con un vehículo Impulsado Por energía solar Subrayando De esa forma Importancia De las energías Renovables Para la sociedad Moderna Hasta aquí Las principales Noticias Internacionales Les informó Rafael Bomba Brito ¡Suscríbete! 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 ¿Qué será lo que tiene el nuevo Caridad? El nuevo Caridad De Miguel Montas Donde la comida Supere el sabor ¿Qué será? ¿Qué será lo que tiene el nuevo Caridad? ¿Qué será? ¿Qué será lo que tiene el nuevo Caridad? Carnes, pescados, frutas y vegetales, un solo nombre. Telefono 212-781-7800, los que más saben de frutas y vegetales en la ciudad, gente que conoce el campo, la tierra y sus frutos. Bonao Meat Market, la institución del vívere. Todo fresco y garantizado. Atención a la quemazón de Lainan Endion, todas las sábanas, solo 10 dólares, todas las cortinas, solo 5 dólares. San Nicolás Avenue, esquina 175, liquidación total. Su estilo le ha dado un nombre, su nombre prestigio, Pinto Bakery, bizcocho para toda ocasión, quinceañeros, bodas, bautizos, cumpleaños, picadera típica dominicana. San Nicolás Avenue, esquina 192, teléfono 928-2200, 928-2200. San Nicolás Avenue, entre las calles 184 y 185, antes era nitín, ahora es Pinto. Pinto pinta con sabor, el mejor bizcocho dominicano en Nueva York. Bello Travel Service, una agencia multiservice que lo tiene todo. 22 años de experiencia en la preparación de impuestos, con rapidez, responsabilidad y profesionalismo. Los mejores planes en seguros para taxis, mejores precios, pagos mensuales comodísimos, bajos depósitos, además envíos de dinero, paquetes turísticos, excursiones, luna de miel, cruceros y mucho más. 329-86 de Fullstone Street, esquina Elton, teléfono 718-827-1600. Qué bello es venir a Bello Travel. Cada clínica tiene su doctor. El nuestro está en su oficina. Yo soy el doctor José Valle y aquí en nuestra oficina nosotros creemos que usted merece tener un doctor que lo conozca personalmente, pueda resolverle el 99% de sus problemas y pueda verlo cuando usted lo necesita. Oficina Médica Doctor Valle, 1487 San Nicolás Abrio. Él conoce nuestros quebrantos y tiene para cada uno la solución asma, diabetes, colesterol, hipertensión, gastritis intestinal, enfermedades de la piel, artritis, medicina primaria, especialidades. Llenamos formularios médicos de inmigración. Y recuerde, tiene que invertir en su salud primero. Oficina Médica Doctor Valle, 1487 San Nicolás Abrio, 212-877-6200. Todo a su tiempo, pero primero tu salud. Si tu problema es real, nuestra solución es natural. New Life Nutritional Center. Con una sola cápsula al día, elimínese apetito. Profesionales certificados para diseñar tu programa de salud natural. Y baje de 8 a 16 libras en 2 semanas. Grasas acumuladas en brazos, barriga, musgos y espalda. Programa para diabetes, colesterol, presión alta, impotencia, estreñimiento, gases, mal aliento. 714 West 181 Street, 212-923-6386, 200 Tygman Street, 212-304-8880. New Life Nutritional Center. 513 East 188 Street, 1-5-3-East, 188 Street. En el Bronx, 718-329-1636. En Newark, en el 170 de Ferry Street, 973-991-2224. Y en Paseic, en el 316 de Monroy Street, 862-591-2188. New Life Nutritional Center. La bandera del sabor tiene un nombre, Tavares Restaurant, especialidad en carnes, pollo a la brasa, mariscos y platos a la carta. Porque aparte de tener el mejor sabor, también tenemos bandera y nombre. Somos Tavares Restaurant en Brooklyn. El sabor de la bandera. Comida para toda clase de eventos. 822-234, Cleveland Street, entre Fulton y Atlantic. Teléfono 347-240-4609. Calidad y confort, Tavares Restaurant. Llegó la Navidad, compadre. A celebrar todo el mundo. Respira decencia y calidad al hacer tus compras en el más elegante y surtido supermercado de Nueva York. A Associated Supermarket, localizado en Negro Avenue, esquina Elwood. Teléfono 212-304-1300. Y en Broadway, esquina de la calle, 215. Teléfono 212-304-1200. Vegetales, carnes, frutas, bebidas, deli, enlatados, productos orgánicos y gourmet a los mejores precios. Atención a nuestros especiales. Arroz Carolina, extralargo de 20 libras, 6.88 con su compra de 50 dólares. Café Bustelo, lata de 10 onzas, 2 por 4.98 con su compra de 20 dólares. Aceite de la mazorca, 2 calones y medio, por solo 16.88. Estoy orgulloso de comprar en Associated. Los mejores precios y productos frescos y más baratos. ¿Quieres más? Pues toma más. Arroz Rysland de 50 libras, 18.88. 10 plátanos verdes tamaño Big Papi, completamente gratis con su compra de 100. Associated Supermarket, calidad y buenos precios. Associated. Si quieres pasarla bien, hay un lugar súper bien. La estrella Bar-Restaurant, en asunto de comida, 5 estrellas. A la carta, el mejor menú, como lo quieres tú. Shows en vivo todos los fines de semana. Para gente bien y va, hazte una parada. Giron Avenue, esquina 171, teléfono 718-293-9789. Y en la 180 esquina Webster Avenue, teléfono 718-329-0166. La estrella Bar-Restaurant. Atención a la quemazón de Leinen en Dion. Todas las sábanas, solo 10 dólares. Todas las cortinas, solo 5 dólares. San Nicolas Avenue, esquina 175. Liquidación total. Llevo Navidad, estamos gozando. Merengue moderno en la más fina expresión. Para bailar bonito, elegante y sabroso. La receta. La receta. La receta. No hay nadie más como tú. Contrataciones al 212-470-4637. 646-320-9790. Presenta Rafael Bomba Brito. Las chicas más sexys y atractivas. Las noches más atrevidas. Es que son divertidas. Los caballeros se animan. DJ grupos en vivo. Las mejores bebidas. No te arrepentirás. Visítanos. Nupolo 2 Lounge. Ambiente explosivo. Los jueves, la hora del swing. En vivo. 1-38-11. Jamaica Queens. Teléfono 718-526. 4204. Papi, te gustan las chapas que vibran. Papi, te gustan las chapas que vibran. Papi, te gustan las chapas que vibran. Te gustan. Corte masculino. Rápido. Moderno. Profesional. La juventud se impone. Rogelio y Jimmy. Graduados en Nueva York. Escogidos como los más sobresalientes del año por la Barbershop Association of New York. Ellos están en J&F Beauty Salon. 944 Columbus Avenue. Casi esquina de la calle 106. Citas al 646-669-2666. O al 347-356-6773. Para ellos el asunto de su pelo es asunto profesional. Rogelio y Jimmy. Graduados en Nueva York. Mi gente, te habla Chino Aguacate. Vacilón de la mañana número uno. A ustedes, quédense ahí. Esta es la hora del swing con mi pana. Bomba brito. Pero con Dios arriba. Sin él no se puede hacer nada. Peace. Solo te quiero tener esta noche en mi copa. Que me quino tu cuerpo en mi cuerpo. Que me estás haciendo un lento. Porque soy a tu lado. Yo siento. Yo no sé que me rompe. Señores, la parte más fuerte del corazón, del cuerpo, perdón, no es el corazón. La parte más fuerte del cuerpo, son las rodillas. Son las rodillas. Y les voy a explicar por qué razón. Dijo Salomón, le temo más a un hombre de rodillas que a un ejército de pie. La parte más fuerte que tiene usted es esa. La rodilla. Porque a través de ella, usted puede conseguir cosas que pueden parecer imposibles. Dios lo bendiga a todos. Estamos arribando a la culminación del programa por esta noche. Y vamos a continuar con la música del invitado del día de hoy, de esta noche especial. Manuel de Cabral, quien nos ha sorprendido con una increíble salsa. Adelante, Manuel. Dale para acá, manito. Estamos casi despidiendo. Has tenido una insuperable participación. Me ha sorprendido. Qué salsa que está buena esa. Gracias. ¿Cuál es el título de la salsa? Se lo haré. Excelente. Definitivamente me fascinó. Eres un verdadero salsero. Gracias. ¿Con qué seguimos? Ahora viene una historia de dos mil años antes de Cristo. Se llama Bemila Sala. Te deseamos suerte en tu carrera. Te lo mereces. Gracias. Hay talento de sobra y la hora del swing será tu casa siempre. Gracias por haber venido. Gracias. Bendiciones y con ustedes, Manuel de Cabral Sierra, la que prende, la del swing. Eso fue lo que pasó en Bemila Sala. Los hombres maltrataban mientras trabajaban. Con fuente le daban, con fuente le daban, con fuente le daban, con fuente le daban. El sol no tuvo pausa un día que salió. Las nubes no lo taparon, él quería ver. Testigo número uno, él quería ser. De maltrato y grande abuso, en Bemila Sala. 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 Una noventa hora el sol se mantuvo mirando las injusticias de esos malos reyes. Abusadores de aquellos tiempos, por más de dos mil años antes de Cristo. En Bemila Sala. En Bemila Sala. En Bemila Sala. En Bemila Sala. El sol con su rayo fuerte quemó todos los malvados. Y allí solo se salvaron esos humildes esclavos. En Bemila Sala. 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 Señores cambien costumbres, señores dejen su abuso, que el cuerpo ya no resiste. Señores, tanta injusticia y a ti te puede pasar. En Bemila Sala. En Bemila Sala. Por el tal de malo la vas a apagar. En Bemila Sala. Con tu misma barra te van a dar. En Bemila Sala. La brisa con su viento te va a soplar. Igual que Bemila Sala. Y al infinito te van a matar. Igual que Bemila Sala. En partícula minúcula te convertirá. Igual que Bemila Sala. Y nunca más de nadie tú vas a abusar. Igual que Bemila Sala. Abusador. En Bemila Sala. En Bemila Sala. Señores cambien costumbres, señores dejen su abuso, que el cuerpo ya no resiste. Señores, tanta injusticia y a ti te puede pasar. Igual que Bemila Sala. Por el tal de malo la vas a apagar. Igual que Bemila Sala. Con tu misma barra te van a dar. Igual que Bemila Sala. Y nunca más de nadie tú vas a abusar. Abusador. Para allá. Para. Para allá. Para allá. No, no, no. No, no.